Buenos días. Su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 5 de diciembre del 2019. El silencio de los libros de Fausto Luciano Paniacsi. Es un escritor con estudios en fotografías, historia del cine e historia del arte. Es autor de dos libros, El silencio de los libros y Náufrago, que es una colección de cuentos y poemas. También tiene obras jurídicas y es doctor en ciencias jurídicas y profesor en posgrado en Derecho. Actualmente es fiscal del Ministerio Público. No sé si es de Brasil o Portugal, no hay mucha información de él. Si lo averiguan me lo dicen. Bien, la primera impresión que se lleva el lector es una advertencia en la novela. Tener libros es un crimen, denuncia. La historia comienza en Villanova de Gaia, Portugal, narrada desde el punto de vista de una niña. En uno de esos periodos de la historia en que lo absurdo solo se hace visible a los ojos de la infancia. La segunda parte de la novela está ambientada en Brasil, narrada desde el ángulo y visión de un personaje misterioso. Mientras que la tercera parte tiene lugar nuevamente en la región de Río Douro, una vez más desde la perspectiva de la niña. Hacer que el lector vea el mundo a través de los ojos de un niño es uno de los grandes hallazgos del novelista, que con tal recurso lleva al extremo de lo excepcional y la sensación de lo absurdo. El lector siente con la niña, siente aquello que ella siente. La novela tiene lugar en un futuro cercano donde los libros están prohibidos y la relación de las personas con el mundo y consigo misma está mediada por la tecnología. En ese entorno circula un hombre que solo virtualmente interactúa con mujeres, una madre cuya única ocupación es mirar a la televisión, un adolescente que se relacione con el mundo solo a través de las redes sociales y una niña que ama las historias. Pero esta es tan prohibida. El conflicto se intensifica cuando llega a la ciudad un extranjero empeñado en la liberación de los libros, llevando siempre consigo un misterioso pequeño cuaderno de anotaciones. El silencio de los niños es una novela con una trama llena de suspensos, con diversos detalles de construcción, el lenguaje, las descripciones impactantes y la elección de los nombres de los compañeros. El personaje de Alice, de la niña, ¿significa algo para nosotros Alice? ¿Podría ser Alicia en el País de la Maravilla, ahora en el universo de los libros? Ya que estos son los temas de la novela, su hermana lleva el nombre de Beatriz. ¿A qué personaje literario se refiere? Tal vez a la musa de Dante Alighieri. Recuperar la memoria literaria de los nombres es una forma de participar, poner al lector a participar y agregar nuevos sentidos a las obras. Al manejar un lenguaje poético y preciso, el autor crea metáforas sorprendentes. También explora recursos estilísticos. Invita al lector a revelar solo los significados apenas sugeridos, interpretando un silencio hecho sin decir, pero lleno de posibles significados. La novela se encaja en la mejor tradición de la cultura occidental, con sutiles menciones de libros, poemas, mitos, folclor, obras de artes. Observamos grandes discusiones de la contemporaneidad, como la programación genética, la privacidad invadida por cámaras, dispositivos de grabaciones, y la cuestión de la identidad en el mundo virtual, el derecho al olvido, el papel de la literatura, el libre albedrío. Además de la lectura literal de la novela, por su carácter simbólico, también puede interpretarse de muchas otras maneras, siendo una obra abierta. Por estas cualidades, el silencio de los libros nos muestra un escritor maduro, con pleno dominio del arte literario, capaz de realizar un recorrido por las fiestas, por las personas y por el lenguaje de Brasil y Portugal, invitando al lector a sumergirse en los grandes problemas existenciales. Esta es la recomendación de Rosmarita. El silencio de los libros. Y jóvenes a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Gracias. Gracias.